Tom, 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 hay que alimentarse bien, 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 la naturaleza... Hola niños, muy buenos días. ¿Cómo amanecieron? Hoy les vengo a hablar sobre los estilos de vida saludable. ¿Cuáles son esos estilos? Esos que debemos llevar todos los días en nuestra dieta. ¿Qué enriquece nuestra dieta? Las frutas y las verduras. Las frutas, frutas como el melón, la naranja, las fresas. Miren aquí las fresas, son rojitas, rojitas rojitas. Y también tenemos acá otra fruta muy deliciosa como es la uva. Esta uva que vemos acá, uva morada, también las hay verdes, las ciruelas. Mirenlas, mirenlas qué hermosas, qué sabrosas, son dulcecitas, dulcecitas. Hay otras frutas como la manzana, ¿se acuerdan? La manzana de eva. De eva. Y otras frutas como la manzana, pero también verde. Son iguales. Pero este es verde y esta es roja. Tenemos el tomate de árbol, el lulo, las naranjas y el pomelo, la granadilla y la maracuyá. Que entre más viejita, más jugo tiene. Es más sabrosa la maracuyá. También tenemos dentro de las frutas, la pera. Y dentro de las verduras y hortalizas está el tomate. Y les voy a enseñar una cancioncita más linda que se llama Don Tomate. Don Tomate está muy triste porque no pudo comprar un gorrito que le hace falta para poderse casar. Si no compra su gorro nuevo, Doña Pera se va a enojar. Pues no tiene ni un pelo en la cabeza y así le da vergüenza que lo vean los demás. Cuando la espinaca llegó a la boda y vio esta revolución, puso fin a todo el problema. Y le dio una peluca de lechuga. Se casaron y fueron muy felices. Miren lo que lindo, mírenle la cara. Se casaron y fueron muy felices. Tomaticos aperados nacieron a montón. Y tuvieron una linda familia de frutas y verduras por toda la región. Y tuvieron una linda familia de frutas y verduras por toda la región. Bueno, mis hijos, ¿les encantó la canción? Entonces, les voy a enseñar que la espinaca la deben consumir porque tiene mucho hierro. La espinaca sube, mamitas, oído, sube la defensa de los niños. Esta, la espinaca, es una verdura muy, muy, muy milagrosa. Tenemos la lechuga, niños, deben comerse la lechuga en ensalada. Se hace ensalada de lechuga con pepino. Mírenlo, delicioso. Aquí está el señor ají. Los hay verdes, amarillos y este rojo. Y esta, esta que está solita, yo hombre. Esta es una qué? Una, ¿cómo que se llama? Habichuela. Una habichuela. Ay, gracias, me soplaron. Una habichuela. Y la señora berenjena. Mírenla, qué linda, moradita, grande. Tiene su coronita aquí. Esta es la señora berenjena. La señora zanahoria. Mírenla, el jugo de zanahoria sirve para la vista y para la piel. Así que, a consumir mucho jugo de zanahoria. Aquí tenemos a este señor que se llama coliflor. Y es amigo del señor brócoli. Ellos van juntitos, hacen una pareja formidable. Se hacen ensaladas, se hace arroz de coliflor. Se le echa la sopa a todo lo que ustedes quieran echar. Mamitas, esto se lo damos a los niños en el desayuno con huevo. Y es súper, súper, súper. Usted lo pone a vapor. Si no tiene una olla, coloque una tapita, algo encima y ahí tiene su coliflor bien tapadito. Y él se cocina y después lo pica y se lo echa el huevo. Ahí tiene su huevito bien sabroso. Entonces, para que haya una alimentación saludable, también debemos recordar que debemos consumir mucha agua. Agüita, agüita para mi gente. Todos debemos consumir muchísima agua. Niños, se me olvidó presentar a la señora papaya. ¡Ella está triste! Porque como todavía está verde, no nos lo vamos a comer y ella está triste. Aquí, y a la señora granadilla. Ella también está triste. Con este tomate de árbol es un huevo deliciosos. Entonces, todos a consumir frutas y verduras para mantener una buena salud con estos estilos de vida, como dice la palabra, saludable. Ok, ok, ok. Nos vemos el jueves en la videollamada.